¿Qué entendemos por calidad educativa? Calidad educativa, por lo menos no como definición, sino como responsabilidad y compromiso de cada uno de ustedes, es cumplir la meta, los propósitos, los proyectos que cada uno de ustedes se ha fijado, con su modelo, con su ideario, con su propuesta, con su oferta, que la sociedad les conoce. Si nosotros no estamos cumpliendo eso como instituciones bilingües, como instituciones Montessori, como instituciones privadas, como escuelas de calidad, como escuelas públicas, como cualquiera que nosotros seamos y constituyamos en este universo maravilloso de la diversidad mexicana, entonces no estamos siendo de calidad. Entonces, una reflexión primera que yo quiero proponer es con qué elementos de tu propia concepción y de tu propia praxis al interior de las escuelas construyes esto que denominamos calidad. Y en ese sentido, cuando hablamos de calidad educativa y nos referimos al fenómeno o a los elementos del concepto, cualquier definición, cualquier enunciado que ustedes se encuentren por ahí en la literatura, dejará de tener verdaderamente relevancia si no la pienso en función de mi propia institución, con alumnos en específico, con padres en específico y en concreto, porque si no hacemos esa reflexión, solo por mencionar algún elemento dentro de este propio ejercicio de conceptualización que tenemos que hacer, padres de familia y maestros nos seguiremos peleando. Gracias. 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 Gracias.